Sabemos que el universo de ONFI tiene muchas mujeres en el mundo, ya sea madres, tías, hermanas, y bueno, era obvio que íbamos a tener una gran repercusión y que se notaran toda esa cantidad de mujeres así en el mismo día, realmente me da mucho gusto. Son dos cursos y bueno, bienvenidos sean, porque sabemos que en Maldonado además necesitaban muchas árbitras y bueno, bienvenidas porque hay una oportunidad laboral para ellas también, o sea que esto es más que importante y que se hagan dos cursos significa que hay un público y evidentemente el tiempo que lo llevaron a desarrollar fue corto, o sea que imagínense que si se lo pueden proponer nuevamente va a haber más público. Es una oportunidad laboral, ¿no? Que congregarse en un mundo donde supuestamente es solo de hombres, pero también hay espacios para la mujer. Me anoté porque toda mi vida en el Babi Fútbol con los chiquilines, tengo tres varones y una nena que también jugó al fútbol, en Atlético, Fernandino, y me gustó acompañarlo porque me gusta el deporte, el fútbol, jugué fútbol 7, fútbol 5, y por razones de trabajo no juego más para cuidar el trabajo y vi la opción de poder anotarme y hacer lo que me gusta y compartirlo con los niños, ¿no? Es un complemento más al trabajo que yo ya tengo. Me anoté porque mis hijos jugaron al fútbol siempre y me gusta ir y nada de eso, me gusta el fútbol. Me encanta y está una buena oportunidad para trabajar y, no sé, hacer algo nuevo, está bueno. Me anoté más que nada porque me gusta el fútbol, obviamente, porque también lo veo como una salida laboral y también por pasión, porque yo lo juego, pero también me gustaría mirarlo de otro punto de vista, como ser árbitro. Toda mi familia es futbolera y está, es una pasión. Es la primera vez que se hace este tipo de iniciativas a través, en este caso, de un municipio, realizando este curso junto con las ligas de fútbol infantil, exclusivamente para mujeres. 80 mujeres van a empezar a formarse en el arbitraje. Vamos a formarlas para bañar los campos de juego con una visión de género y que a su vez nos permita cumplir con lo que son parte de los objetivos del municipio de Maldonado, que es el apoyo a la educación y el apoyo al deporte. Y es acá, en nuestra sede, queríamos dar una señal clara de parte del municipio, como alcalde, pero también respaldado por los concejales e integrantes de la Comisión de Género, de que al municipio le importa la educación, al municipio le importa el deporte y también nos importa la equidad de género. Por eso, en marzo, en el mes de la mujer, fue que empezamos a concebir todo esto y hoy empieza a andar y felizmente creo que vamos a generar, sin duda, una revolución en el fútbol infantil, como lo vamos a hacer también en breve con las instalaciones de canchas sintéticas. Y como lo estamos haciendo con cada una de las medidas, como también lo hacemos con el apoyo al arbitraje, creo que son buenas señales para Maldonado.